Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy aquí en el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, a donde ha llegado el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Germán Bahamón Jaramillo. Y hago énfasis en el Jaramillo, porque a pesar de que él es del Huila, es opita, ese Jaramillo es de aquí, del Quindío. ¿Cómo es la historia del Jaramillo suyo, doctor Bahamón? Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo especial a toda la audiencia del Quindiano. Ese Jaramillo es de aquí, de Montenegro. Mi abuelo Fabio Jaramillo Ángel emigró del Quindío al Huila debido a que su tío Ángel se había ido a trabajar al Huila a traer café. Y le dijo, venga, particularmente le dijo, venga y me acompaña en esa tarea. Y él se fue y él llevaba café de aquí allá, perdóneme, de allá para acá, y se llevaban las mulas de aquí allá. Eso es. Entonces mi abuelo de aquí de Montenegro, Quindío, siempre nos cultivó ese amor por esta tierra cuya obra él se sentía absolutamente orgulloso. Y todos los nietos aprendimos a querer el Quindío como si fuera nuestra propia tierra. ¿Pero usted jugó alguna vez escondidijas o jugó cuclí en el patio de alguna de las fincas de Montenegro o no? Mire, yo en la pasada aquí, básicamente aquí en Pueblo Tapado, digamos que aquí hay familia Jaramillo y familia Ángel con la que siempre departí. Veníamos cada cuatro años debido a que mi abuelito tenía un especial interés en esto y era un tema que se llamaba el Encuentro de los Jaramillo, que se daba cada cuatro años. Padre Dionisio, Madre Rosita. Y me acuerdo que venía desde que yo estaba muy chiquitico. Entonces todos los años vine con él, todos los años, sagradamente. Y ahora, ¿cómo ve usted desde la Federación Nacional de Cajaveteros este Quindío que hace parte de su heredad? No, no. Y hoy se lo decía a todos los comités municipales y al comité departamental. Él siempre me decía, usted quiere hablar de ganadería, vamos al Quindío que tiene la mejor productividad por hectárea. Usted quiere hablar de plátano, venga al Quindío que es donde sabemos dónde se hace, la caficultura. Y aquí definitivamente han tenido un desarrollo agrícola y ahora agroturístico que debe ser utilizado como un benchmark para todo el país cafetero. Y en eso estamos aquí. No quiere decir que todo sea bonito. No, tenemos hoy un momento de descolgada de los precios que nos tiene sumamente preocupados. Y por eso estamos aquí en conversación con todos los comités municipales porque ese es el interés de esta gerencia, estarlo más cerca a las regiones. Yo soy provinciano, soy huilense, mitad que indiano, digámoslo de cierta manera y por eso quiero estar siempre en las regiones. Doctor Germán Bámon Jaramillo, a propósito de la descolgada de los precios, ¿cuál es la apuesta de la Federación de Cafeteros, del Fondo Nacional del Café para que el caficultor no sufra tanto con esa descolgada de los precios? Pero usted me había dicho ahora que me había criticado muchísimo por eso. Entonces, ¿esto me permite réplica o no? La réplica. Bueno, aquí lo importante es que todos entiendan en el Quindiano que la Federación no pone el precio del café. Lo que pasa con el precio del café es que hacer un commodity al transarse en la Bolsa de Nueva York estamos a la deriva, digamos que con variables exógenas. La primera es el precio de cotización en la Bolsa de Nueva York del café tipo C, la segunda, la tasa representativa del mercado y la tercera, el diferencial de precio que tiene el café suave colombiano en el mercado mundial. Esas tres son variables que no dependen de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, entendamos que la Federación Nacional de Cafeteros nació en 1927 como una federación de departamentos en beneficio de la construcción de cuatro bienes públicos. El primero, la investigación y desarrollo que se hace en CENICAFE, que no me canso de repetir que es la joya de la corona. La segunda es la transferencia de conocimiento de CENICAFE a partir del servicio de extensión a todos los cafeteros colombianos sin costo. Eso no lo creen incluso en Brasil, que vienen y dicen ¿Cómo así que ustedes tienen un servicio de extensión de 1.400 ingenieros agrónomos que van y prestan un servicio técnico a todos los caficultores en Colombia y por lo menos dos veces al año visitan a los 548 mil familias sin costo alguno? El tercero, garantía de compra. ¿Cuándo ha visto usted, Miguel Ángel, un cafetero en la plaza de mercado con un saco de café sin vender? Sí, sí, sí. Es imposible. Es garantía de compra. Es el único renglón agrícola del país que tiene garantía de compra. Y el cuarto es la construcción de una imagen de marca que no solo es de los cafeteros sino de los colombianos. Incluso si ustedes no son cafeteros, ustedes se sienten identificados por la imagen de café de Colombia. De Juan Valdés. En el mundo. Juan Valdés, café de Colombia en el mundo. Es decir, esos bienes públicos son los que debemos seguir trabajando. El precio, obviamente, es la variable más importante y lo que busca la Federación Nacional de Cafeteros es garantizar los ingresos. Por eso estamos preocupados con lo que está ocurriendo en este momento. Muchos economistas decían que esto se venía a venir y pues eso no puede ser el consuelo de nosotros que sabíamos que podía venir una corrección del precio de los commodities en el mundo. Pero hoy lo estamos sufriendo y hoy tenemos un sistema que se llama el Fondo de Estabilización de Precios del Café que ya tiene unos ahorros de nosotros los cafeteros. A eso vamos. Con eso es que se puede de pronto asegurar el ingreso de los cafeteros. Claro, Miguel Ángel. Pero los malquerientes de la Federación empiezan a vender verdades a medias. Mire, ese fondo es de los caficultores. Lo han puesto con 0.5 centavos de dólar desde el 2019 que se creó por ley el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Hoy tenemos 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto fue el PIC en el 2013? Que usted se acuerda muy bien, usted que es historiador. No me acuerdo. 1.3 billones de pesos. En el 2013. En el 2013. Cuando la carga de café estaba en 700 mil pesos. Sí. Imagínese lo que debería necesitar un fondo de estabilización hoy con una carga a 1.300.000. Entonces, hoy es mucho más el dinero que necesitamos. Pero lo bueno es que tenemos un gobierno que tiene un plan nacional de desarrollo que está fundamentado en el desarrollo de la economía agrícola y de la transformación. Y ahí estamos trabajando y muy sintetizados. A propósito, usted ha dicho, tenemos un gobierno. ¿Usted ya habló con el presidente Petro? No. Pero estamos trabajando, nosotros como Comité Nacional tenemos cuatro ministerios dentro del Comité Nacional. Y hemos venido trabajando activamente. Mire, viene una cosa que se llama el Pacto Verde. No sé si lo conoce. Pacto Verde Europeo. Que dice que dentro de 18 meses, nueve cadenas productivas de productos que se quieran importar a la comunidad económica europea, necesitan cumplir con un requerimiento y es asegurar que no han deforestado para producir. Y nosotros hemos venido conversando con la ministra Susana Mohamed dos veces. Incluso hemos firmado un memorando de entendimiento en donde nos permite trabajar de la mano con ellos en la construcción de una herramienta que permita, con nuestro sistema de información, que es, digamos, que el más valioso que cualquier gremio puede tener. Y donde tenemos georreferenciadas todas las fincas de las 548 mil familias. Y ahí nos va a permitir trabajar. Entonces, primer ministerio. Segundo ministerio. Temas de mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda. Con el viceministro hemos identificado las oportunidades que tiene la caficultura y los comités de cafeteros. Tenemos 15 comités para ser el brazo articulador y ejecutor de la política de vivienda rural. Rural. Y ustedes siempre, o los medios siempre hablan de construcción de vivienda nueva. Pero nosotros queremos es mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. Porque hoy conocemos las 548 mil familias y hemos hecho cruces de nuestro sistema de información con el DANE y con el Departamento Nacional de Planeación y entendemos las deficiencias. Le podemos decir al ministro, 64% de las viviendas cafeteras tiene cocina con fuente de leña. De madera. De madera. También le podemos decir con claridad quienes tienen la posibilidad de tener una disposición de aguas hervidas. Quien está trabajando en todo lo de filtros verdes. Le podemos decir muchas cosas y ellos identificaron definitivamente lo que ustedes en el Quindío saben que nadie tiene mayor probidad que un comité departamental para desarrollar esas políticas. Doctor Mamón, usted me ha dicho que no ha conversado con el presidente Petro, que es muy importante que converse. Claro que sí. Que se reúna con el presidente Petro. Claro que sí. Pero al interior del Comité Nacional de Cafeteros está el Ministerio de Hacienda. ¿Con el ministro se ha conversado? Claro que también. El ministro Ricardo Bonilla nos recibió el último día del mes de junio, viernes en su despacho. Tuvimos la oportunidad de conversar, de mostrarle a él la utilización de los fondos que tenemos nosotros para fiscales, lo que hemos hecho con el Fondo Nacional del Café. Él tiene temas tan de su interés como la flota mercante gran colombiana, en la que le mostramos la realidad de que los cafetereros hemos gastado 240 millones de dólares en el pasivo pensional de la flota mercante. Él vio obviamente esa información, le allegamos toda la información que él estaba buscando. Además, él tiene dentro de la federación un asesor cafetero que todos los días puede revisar las cuentas del Fondo Nacional y darle a él, digamos que un estatus. Y ahí fue que convinimos las dos reuniones. Él preside el Comité Técnico del Fondo de Estabilización de Precios y el Comité Nacional Cafetero. A propósito del Ministerio de Hacienda, doctor Germán Bahamón, es evidente que es ahí donde puede estar el núcleo del fortalecimiento de ese Fondo de Estabilización de los Precios. Uno podría decir que los caficultores del país y los caficultores del Quindío pueden estar seguros de que el gobierno, a través del Ministerio y la Federación, le van a dar un poco de estabilización a ese precio interno. Mire, yo no puedo hablar por el gobierno. Yo lo que sí estoy buscando es esa conversación efectiva con ellos. Ya le dijimos, ministro, tenemos 300 mil millones de pesos que hemos ahorrado a los cafeteros. Necesitamos en el seno del Comité Técnico del Fondo de Estabilización de Precios del Café buscar con usted y con la ministra de Agricultura esas herramientas que hay. Porque mire que también está pasando en otras actividades agrícolas, en donde también ha habido descolgadas de precios, los precios no están funcionando, incluso los arroceros también están manifestando ciertas inquietudes. Y lo que queremos es nosotros ya, con lo que podemos llamar en castizo un case, que tenemos nosotros de 300 mil millones de pesos, revisar cuál es la política del Estado para poder soliviar las cargas que hoy está teniendo que cargar el cafetero colombiano. Finalmente, doctor Germán Pagamón, hubo una fricción, o hay una fricción entre la Federación de Cafeteros y el gobierno del presidente Petro. Eso no lo desconoce nadie. Oye, ¿eso podría hacer peligrar que el Fondo Nacional del Café siga siendo manejado por la Federación Nacional del Cafeteros? Pues mire, yo lo único que he manifestado es el deseo indeclinable de trabajar con el gobierno nacional, porque yo soy el representante de 548 mil familias cafeteras y tengo un compromiso que es único con el beneficio y el desarrollo de la prosperidad económica de las familias cafeteras. Eso hace que tengamos un interés superior, un interés del gobierno y de la Federación de trabajar con el primer renglón agrícola del país, que es el cafetero, el primer producto de exportación no minero del país, que es el café. Hay unas enormes oportunidades ahí. Y lo que vemos nosotros consignado en el Plan Nacional de Desarrollo es un deseo también del gobierno de potenciar la economía agrícola, pero más importante, Miguel Ángel. Nosotros queremos trabajar, y eso es algo que comenté con los 15 comités departamentales desde antes de que el Congreso Cafetero Extraordinario me diera esta dignidad, y es, o empezamos a recorrer el camino de valor de la cadena del café, es decir, la industrialización del café en las regiones, o no podemos esperar nosotros un camino distinto a seguir al vaivén de la cotización de la Bolsa de Nueva York. Si seguimos siendo un commodity y no un producto que es una experiencia, como es el café, y no hacemos el tránsito con los jóvenes colombianos para devolverles el arraigo y el orgullo de esa caficultura, y trabajamos a partir también del desarrollo del agroturismo, y la catación, el barismo, la tostión y la experiencia en taza, pues no podemos esperar algo distinto. Yo soy ingeniero de producción agroindustrial y trabajé 25 años de mi vida en el comercio exterior. Ahí es donde está el desarrollo, y hacia allá queremos invitar a soñar al gobierno y a los caficultores. Bien, muchísimas gracias al doctor Germán Bahamón Jaramillo, que está aquí en el departamento del Quindío, en el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, mostrándole la cara a los productores del grano en esta región del país. ¡Gracias!